Bien, aquí iniciamos entonces con el poder. Este poder se les va a pasar a ustedes. Vamos a hablar sobre cosas reales. Lo único que les quiero pedir es que estos son hechos reales, sentencias reales. Yo lo tuve porque alguien, creo que no sé qué fue, que le había pagado el curso y yo no quiero desfraudarles que vinimos a hablar, para eso mejor me le doy el código. Como eso tiene nombre de casos reales, que esto no lo estén pasando, sino para ustedes mismos. Es lo único que les pido. Bien, entonces un poder va a ser así, proceso de disolución y liquidación de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, el nombre de las partes. Este mismo lo pueden utilizar. Y ponemos proceso de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial en contra de Gustavo, papapapá, este equipo en la dirección, el licenciado Aníbal Guerrero queda tutututu y ahí está. Este es el poder. O sea que ya entonces, ya yo puedo tomar un casito, porque ya sé cómo es el poder. Esto lo dedique, wow, y funcionará, no. Ese es el poder. Bien, que igual se le va a pasar. Acá sí va a necesitar, creo que, ah bueno, dos. Disolución es decir, paramos. Vamos a hablar, o sea, no quiero hablar tan técnico. Disolución es, señores, hasta hoy termina esto. Ya. Disolución. Lo disuelvo. Hasta hoy esto funciona. Ya. A partir de hoy ya queda extinguido. Bien. Y aquí está la demanda. ¿Pero tendría también sentido disolver uno de formación de bienes? No. No. Esa es un mamotreto. Olvídale la cabeza. Eso no. Aquí ponemos toda la general y entonces empezamos. Que los cónyuges, María Patricia, entonces, contrajeron matrimonio. Esto lo pueden poner igualito. Igualito. ¿Dónde estableceron su domicilio conyugal? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las fincas? No cometan el error que cometen muchos abogados. Es que, es que, bueno, hay abogados que saben la finca. Solicito que se oficie a registro público. Llévala a certificación. Son 30 dólares. Llévala. Porque después no, que el notificador, que no. Pero la ponesa. Aquí le tengo el caso de Chiriquí. Creo que es un caso fuerte para estudios de ustedes. Porque vamos a ver muchísimas propiedades y vamos a hablar de algo del secuestro. Bien. Cuando ustedes presenten un proceso de liquidación de régimen económico matrimonial, vaya por delante. Aseguren el pleito. Metan un secuestro. Cuentas bancarias, propiedades, terrenos, metas secuestros. Inscríbanlo en el registro público. Vamos a ver el secuestro. Un escrito. Por eso le digo. Eso lo hice, fue por... ¿Quién fue el que me dijo que había depositado, que se lo había pagado? Pero, ¿no fue usted? ¿Alguien se inscribió ayer? ¿Quién fue? ¿Cuál? Ah, fue usted. A ver, yo le voy a enseñar tan deseoso de aprender, que yo cambié todo el seminario de ayer. Yo le dije, vamos a darle lo que necesitan. Yo le voy a dar un material único, que nadie se lo va a dar. Hay que estar loco para darle. Pero yo soy altruista. Yo me desprendo porque creo que ustedes aprendan. Bien. Entonces, resumiendo. Si usted sabe que el hombre, que es como vamos a ver ahora, tiene 10 fincas, saquen 10 certificaciones de la finca. Sáquenla. No pidan ningún oficio, ni que el tribunal lo oficie. Pídanla. Y lo van narrando. Dígame. ¿Y cada finca se pone allí? ¿Ah? ¿Cada finca? Cada finca. Ahora, estamos viendo de menos a más. El último que vamos a ver es el de Chiriquí. Que el hombre tiene parado de 100 metros de la mujer, que dijo que era un ladrón. Me dio, me dio. Es que lo que más rabia me dio, fue que me dijo, bruto. Él es un bruto. La esposa viajada de Chiriquí tomó un avión y cayó porque me había visto en mi canal de YouTube. Y cuando ella me dio, le dijo, bruto. Todo para la forma. Pero lo que él no sabe, es que yo estoy esperando la sentencia. Él tiene dos estaciones de combustible. Una en Cuervito. Y otra que está, que colinda con... Con Costa Rica. No sé, no sé bien el lugar. Lo que él no sabe, es que después que me dé la sentencia, yo le voy a secuestrar las dos estaciones de combustible. Para que respete. ¿Sí? No pasa. Sí. Para que sepa que el bruto, no es bruto nada. Porque el bruto estudió. Y estudió mucho. Así que este... Pero bueno, aquí vamos de menos a más. Aquí, vamos para atrás. Este orden, usted no invente más nada. Aquí yo le estoy hablando ya. Es como que yo compré una cafetera, un café, tenga agua, azúcar, envase. Ya usted lo dice. No, pero es que yo tengo que sembrar qué planta es. No, ya. Esto es así. Bien. Aquí usted pone esta parte. Usted pide... Usted va al registro público, al tribunal electoral. Y usted se le insiste un certificado de matrimonio. Tiene que tenerlo. Y lo detalla aquí. Esto se pone... Porque esto es intrínseco. Usted pone... ¿Dónde está el domicilio conyugal? Usted le dice, pero es que tienen siete casas. ¿Dónde están la mayor cantidad de tiempo? Escuadrita. Ellos todos los fines de semana se van para la playa. Sí, pero ellos viven en Panamá. Establecieron su domicilio conyugal. Entonces, ponemos... Que vivieron en un lugar hasta... Aquí el señor se fue. Fecha en que el señor Gustavo abandonó sus obligaciones y deberes de esposo y de familia. Bien. Deberes de esposo. Es importante esa frase. ¿Qué es deber de esposo? Se la debe de tarea. Y es que no... Antes de que finalice esto, me preguntan y yo le digo qué debe de esposo. La señora María Conyu es legítima. ¿Y cómo lo fundamenta el derecho? Con el certificado de matrimonio. Entonces, yo le cito la norma. El artículo 82 dice que en ausencia de una capitulación, rige el régimen económico de participación en la ganancia. Y lo sigo fundamentando. El artículo 108 dice, en numeral 2 y 4, el Código de la Familia faculta a cualquiera a solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial. Y ojo, la persona no puede estar casada. Porque alguien dice, no, ¿por qué tienes que divorciarte primero? Falso. Aquí en séptimo, yo denuncio todo lo bien. Y yo pongo. Toda la finca. También hay una situación de demanda como en un proceso civil. Sí, claro. Bien. Esto. Ustedes la vez pasada en Chiriquí me llaman de registro público. Licenciado, nosotros no podemos inscribir el secuestro. Porque usted en la demanda de secuestro no puso el monto. Llamé a mi amigo Rodrigo a decir. Oye, Rodrigo, esa gente que tienes allí en Chiriquí está fatal. ¿Qué te pasó? Me están diciendo que un proceso de familia, yo no le puse el monto de secuestro. Es que en familia no lo necesitas. No lo necesitas. En civil sí. No, es que en familia no hay caución. No. No, no, no. Entonces, después dije, me llaman el calle y dicen, disculpe, ya le inscribimos el secuestro. Entonces, son cositas que hay que conocer. Bien. Y yo pongo, solicito al juez que sirva a decretar la disolución y liquidación y que se inscriba de manera urgente la presente demanda con marginales en esta finca. ¿Y en qué norma fundamentamos el marcamiento del vuelo corporativo? Vamos para allá, vamos para acá. Que el vuelo ya, espérense. Aquí ya estamos entrando pasito a pasito. No corra sin gatear. Aportamos la prueba. Y ojo, esto fue en el año 2018. Aquí cambio ahora. Certificado original con código QR. Certificado electrónico original con código QR. Aquí antes era el certificado ese. No. Ahora es certificado electrónico original con código QR. Porque ahora lo paga por internet ahí. Porque alguien dijo, no, que sea una fotocopia. No, ya eso es permitido. Así que hay que estar actualizado. En este caso lo borré. Las pruebas testimoniales, si tienen. Las pruebas de informe. Solicitamos oficio a banco. Banco de Medales, Cochabank. Lo que yo le pido al banco es si tiene cuenta bancaria. Si tiene préstamo bancario, que me digan al día de la disolución. Que es importante que entiendan algo. Cuando se decreta la disolución, hoy, que digan cuánto de día al día de hoy. Ese préstamo. Si se fijan, el escrito es largo. Inspección judicial. Solicitamos al honorable juez, ordena una inspección judicial. ¿Qué es una inspección judicial? Los que conocen de derecho, cuando hablan de inspección judicial, eso va con una orden de allanamiento. Dice, ¿usted cree? No, señor. Eso es una orden judicial. Es allanamiento. ¿Qué es allanamiento? O abres, o te tumbo la puerta. Tú verás. Punto. Entonces, eso lo solicitan al juez. Y si el juez te lo concede, aquí también. Aquí ya. Así que abra o llama a la policía. Punto. Y ustedes, como abogados, que es donde fallan los contadores, son ustedes que le dicen al juez, ¿qué quieren ustedes? Aquí les decimos, decimos, y con la asistencia del perito de avalúo previo, inventario y avalúo de los mensionales de inmuebles, se determina lo siguiente. El valor que tenían los bienes adquiridos al inicio del matrimonio, realizar un avalúo de las propiedades para determinar el valor de cada uno de ellos. Bien, pregúntale. ¿Era una pareja? Voy a mencionar un poco de cosas, ¿ustedes dicen sí o no? Cuadros del maestro Alfredo Sinclair. ¿Entra en la liquidación sí o no? Sí. Las joyas de la abuela del año 1903, cuando éramos parte de Colombia, que la heredó de mano en mano y el día del matrimonio se la dio a la que se casó, ¿entra? No. ¿Por qué no? Porque eso es, eso y nada es personal. Bien, aquí empezamos mal. Aquí empezamos mal. A escuchar. La señora que vi que en 1903 se casó, tenía oro. Se lo fue pasando, su hija, la nieta, la su... Y el día de la boda yo dije que la mamá, que ya la mamá le dice, hija, esto es algo, esto es algo, esto es algo, esto es algo ancestral. Nunca en la familia hay un divorcio. Ni va a haber. Te entrego las joyas de tu tatara, tatara, tatara abuela. Claro. Porque el día que ella se casó, es un regalo de boda. Por eso que es importante escuchar. A veces yo grabo la conversación con el cliente. Por el indiviso ordinario. Claro, claro, claro. Y hay que reclamarlo. Pero eso tú no lo vas a reclamar en la aburicción civil. Aquí sí lo reclamas en la de familia. Porque es un regalo de matrimonio. Entonces, es importante. Bien. El carro BMW que compramos de segunda. No. No BMW. El abuelo dio un Volkswagen del año 1965 que para los años 1980 la Volkswagen nunca más volvió a ser carro de carabajo. Y a partir de ese momento esos carros formaron a ser clásicos. ¿Entra o no entra? Si entra. Claro. Porque ya es un clásico. Exacto. Se valoriza. Bien. Entonces, nosotros le decimos algo es que determine la diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio final. Y que dé arrojar resultados positivos a fin de que el cónyuge con cuyo patrimonio haya experimentado más de incremento perciba la mitad de la diferencia. Y, muy importante, déjenlo abierto, lo que estimen conveniente los peritos para la determinación de los fines de la presente demanda, el fundamento de derecho. Pregunta sobre este primer caso. Ese derecho de accionar a través de este proceso, ¿tiene algún plazo de restricción? Cinco años después, ¿qué? Cinco años después de haber disuelto el proceso de disolución. ¿Y el caso de que, por ejemplo, se constituya un matrimonio, de hecho, impulsivamente a este proceso, de una pareja, qué sé yo, que se dejó de 2018 y...? Cinco años. Cinco años. Cuando ustedes compren códigos, compren códigos, miren, cuando ustedes compren códigos, digo, no decís, úsenos, el que ustedes quieran, pero cuando vayan a comprar códigos, busquen lo que dicen las tablas de las prescripciones, muy importante. Cada vez que ven un caso, busquen, por decir algo, acción, vamos por ahí, acción de divorcio por relación sexual entre la marital, un año. Bueno, acción de heredero para solicitar reconocimiento del matrimonio, de hecho, un año. Entonces es importante que compren, porque hay códigos que nos dicen esto. Entonces, si usan. Ahí estamos, comerciales gratis para si usan. Entonces, es importante los términos. Yo tuve un proceso que los abogados todos pechones, y yo presenté un escrito honorario al señor Güell, solicito la excepción de prescripción. Porque el abogado le metió un proceso de divorcio por infidelidad. Pero ya había pasado dos años, y yo presenté un escrito de excepción de prescripción. ¿Qué significa eso? Ya no puedes abocar eso porque el niño, le presentamos un certificado que el niño tenía dos años, y ya había prescrito. Y, miren, cuando ustedes hagan, es que, es que, yo voy a hacer una segunda parte. Donde vamos a poner muchos problemas, procesos. Cuando ustedes hacen escrito, tengan cuidado de sus escritos. Porque el escrito que usted haga va a ser el éxito o el fracaso. Este caso en particular, el abogado puso, porque la señora Juana, por inventar, el primero de enero del año 2019, se enteró que el señor Pedro tenía un hijo. Ya puso fecha y puso año. Y cuando presentó la demanda, habían pasado los años. Entonces, ella misma, ¿y qué dijo el güey? Prescrita, chao. Ahí yo tengo un caso penal, que la abogada dijo, es que nunca se hicieron acciones, no hay libro. Y la fiscal dice, pero si usted lo está diciendo, no hay archivos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Bien. Preguntas, preguntas, preguntas. Aquí, aquí sí la había borrado, pero bueno, no importa. Aquí es la toma de posesión del perito. Dice, como quiera, dentro del proceso se ordena a la parte de mención. Se designen los peritos para la práctica de la diligencia. Bien. Aquí es donde el juzgado emite un auto. Llamando a los peritos. Pero tengamos cuidado con esto. Treinta días hábiles. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ojo, si el Ministerio Público, el órgano judicial, dice que vienen los carnavales, viene el día patrio, entonces, entonces se interrumpe ese contexto. Pues fallece un presidente. Exacto. Lunes, viernes. Entonces, yo estaba hablando con un asistente mía de un enredo que dice que casualmente esté juzgado. Un enredo. Entonces, yo hablé con el secretario judicial y le dije, oye, licenciado, mire todos los problemas que ha pasado. ¿Cuándo se tiene que presentar el informe pericial? El 24, sí. Entonces, cuando usted está en confuso, aquí sí se entiende. Pero, el problema es, cuando se debe presentar el informe pericial que tiene que ser claro. Y aquí, en este caso, como ven, yo era perito del tribunal. De igual manera, se designa como perito del tribunal al licenciado Aníbal Guerrero, quien deberá comprobarse para tomar posesión del cargo. Si así lo acepta, notifíquese la jueza. Y aquí fue la toma de posesión. Todo esto lo van a tener. Este es para que vean el recorrido. Bien. Por eso, otra pregunta. Dígame. Dentro de todos sus informes, con el número, cálculos, tarifas... Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Bien. Algo temerario. Una solicitud de secuestro. El secuestro es inoída persona. Dígame, voy a secuestrarte. Usted presenta el escrito, pero usted presenta el escrito junto con la demanda. Inmediatamente. Aquí hay un modelo de secuestro. Solicitó urgente de medida cautelar. Así es, junto con la demanda. De una vez. De una vez. No, no. No, y decidí también debería meterlo de una vez. Sí, sí. Aquí de una vez. Las dos. Pran, pran. Listo. Porque hay veces que hay aniquismo en los tribunales. Oye. La pista de... Te están secuestrando. Corrupción. Sí. Bien. Así es el escrito. Solicitó urgente de medida cautelar. Y yo pongo solicitar con carácter urgente la aplicación de medidas cautelarles en el proceso de liquidación. Bueno, aquí aparece la persona. En el interior todo el mundo se conoce. Pero bueno, ya le dije. Esto es educativo. ¿Ok? ¿Y qué le digo yo? Lo que yo no quiero es que el proceso sea ilusorio. Que se recurra a timaña jurídica para traspasar, enajenar, ocultar, empeorar, grabar, disipar, los bienes de inmuebles que posee. Yo le fundamento. ¿Y qué? Y yo lo fundamento en derecho. 531. Antes de correr traslado, yo lo elucio. Porque yo tengo que sorprender en un acto procesal. Dice, ay Juan, mira lo que pasa es que... No. Dice, los motivos de expuesto constituyen elementos sustentatorios para que el honorado juez confundamente el artículo 2 del artículo 531. Antes de correr traslado y notificar la demanda, al demanda obsesiva, decretar con carácter oriental en la medida cautelar de secuestro. Tipificada en el artículo 766 del Código de la Familia. Y aquí le pongo todo lo que quiero que le secuestre. ¿Y por qué no le pude secuestrar a los otros? Porque la había traspasado a una sociedad anónima. Pero ahora vamos a ver lo que sucedió. También se la secuestré, porque esa es otra cosa. Usted tiene que ser inteligente. Porque yo sé que el carro no va. Es que lo que pasa es que... Yo voy a seguir haciendo un seguimiento a este seminario. Porque yo creo que ustedes... Y una, cuando yo fui profesor de la UMA, los estudiantes iban así, caminaban todos y quedan así. Y un día yo gritando, besándose del pasillo. Y estaba así, así, así. Estaba así el pelado. Tenía las peladas cerrándolas por las nabas y besándose. Yo... Y para desgracia el muchachito era en el salón. Y yo, como faltando media hora. Yo, ah, usted que estaba con la besuquedadera allá afuera con la niña, ¿cierto? Dije, ¿cómo así profesor? Yo, ¿cómo así profesor? Usted no mente, usted se va de mi salón. Cuando yo terminé ese profesor, wow, ya iban así ensacados. ¿Qué diferencia? Entonces, yo lo que quiero es crear profesionales que piensen. El caso de la camioneta, eso no tenía ese proceso. Y después la juez dijo que por ser un bien susceptible de depreciación, no se incluía, pero lo secuestraron. O sea, lo inmovilicé porque lo podía vender. Entonces, le secuestré una finca, la casa que vale como medio millón de dólares, y la bancruz. Y mandé a oficiar a los bancos, General y Capital Bank, Canal Bank. Y le dije, señor juez, de lo que hay me da la mitad. Porque ahí es la mitad. Mi platita me la guarda. El 50%. De lo que hay ahí. Bajaron la mitad porque es líquido. Punto. Es más, usted puede secuestrar. Si usted se da cuenta que hay un testamento. El testamento que alguien le dio a alguien, esa parte se la puede secuestrar. Y aquí pongo todas las pruebas, todas las pruebas, todas las pruebas. El fundamento de derecho. Este es el fundamento de derecho. Es diferente al de la demanda. Porque este es secuestro. Tenemos que saber, usted tiene que ponerle siempre fundamento de derecho. Siempre. Dije, fundamento del chiquicódigo judicial. Ahí me regañaron a un abogado. Oiga, pero usted no sabe, usted no sabe ni poner el artículo, ¿no? No, por ejemplo. Por ejemplo, yo la voy a incurrir. Bien. Lo que se pide al banco, una vez que fue admitida la demanda. Este es otro juzgado. Cuando alguien quiere estar de fabuloso y que no, que no lo encuentro, entonces presenta un edicto. O para él o desconocido. Y le nombra un defensor ausente. Ya. Oficios al banco. Aquí presentamos un oficio al banco. Y el juzgado. Mando oficial. Ojo con esto. Si al día 25, el banco no le ha respondido, porque ellos le responden directamente, solicitar que se reoficie, presentar un escrito. Para que, nuevamente, y ojo, esto no es que ustedes esperen que el tribunal vaya a Costa del Este, o al Banco General, no. Eso lo tienen que hacer ustedes como abogados. Usted, secretario, ven acá que yo no llevo. Porque entre comillas, no debería ser abogado, pero olviden ustedes. Reiterando el oficio. Este es el escrito. Aquí el banco no respondió. Aquí reiteramos nuevamente, le decimos a este de otro juzgado, reiteramos los oficios. Por eso es que ustedes no pueden cobrar 500 dólares por este proceso. No, le dicen que la cosa está dura. Sí, está dura. Bien. Ustedes pueden hacer escrito solicitándose oficio al registro público. ¿Por qué lo solicité yo? Vamos a ver este caso. Se solicita su oficio al registro público. porque yo le tenía que dar fuerza a mi informe. Porque yo había presentado copia autenticada de la escritura de la sociedad que este señor había traspasado las propiedades. Pero yo creo que quedara contancia que el tribunal oficio al registro público de la existencia y que dije yo aquí. Miren esta parte. El señor de forma fraudulenta sacó a la señora del pacto social sin ella tener conocimiento y solo el señor González es dueño del 100% de las acciones y necesitamos el levantamiento del velo corporativo para determinar los derechos de nuestra representada tal y como lo contempla el artículo 102 del Código de la Familia al manifestar lo siguiente. y ahí exponemos todo lo que nosotros ustedes cuando presentan escrito escriban lo más que puedan. Bien, la solicitud de prórroga. solicitud de prórroga entre el proceso como habíamos dicho ustedes presentan un escrito y ustedes ponen lo que ustedes consideran que no han podido entregar y lo presentan al tribunal. Pero bien, vamos entonces a entrar de lleno al informe informe de avalú inventario bien yo recuerdo que una vez yo tuve un caso con Arifan y prácticamente la contadora se copió tanto del informe que todo, todo, todo como yo lo tenía porque yo lo presenté y después presentaron una excusa y prácticamente se copió taxativamente del informe. En el caso de ustedes yo le puedo dar autorización para que utilicen este sistema. El nombre si ustedes son independientes le ponen aquí licenciado Juan Pérez contador público autorizado su teléfono ponen proceso de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial informe de avalú inventario las partes el número del expediente el nombre de la jueza pueden copiar este mismo este mismo encabezado que es muy profesional el nombre de ustedes la cédula su idoneidad los teléfonos aquí yo hago una información de las partes cuando se casaron el domicilio las propiedades bien aquí yo le pongo usted tiene que decirle al juez ¿por qué el carro no debe ir? miren lo que yo digo aquí en relación al automóvil marca Toyota y yo hago no se debe considerar en este proceso toda vez que según el artículo 102 del Código de la Familia no conserva el nuevo valor sino que a lo largo de los años está sujeto a depreciación que merma su valor este vehículo fue adquirido en el año 2012 y a la fecha han pasado 5 años por lo que el valor actual debería ser un valor de rescate por los años depreciado en tiempo de ese valor de rescate el precio mínimo que podría ser vendido por la antigüedad o año depreciado entonces yo inicio mi informe pericial que lo pueden lo pueden poner explicando en qué consiste el régimen de la participación y yo voy explicando al juez en qué consiste cada aseveración se considera que hay ganancia en base al artículo 102 entonces iniciamos el informe aquí pongo el nombre del cónyuge el patrimonio inicial yo le digo al juez que yo sí sé cómo es este informe los fundamentos de derechos y qué se suma qué se resta yo le digo las reglas para determinación del valor del patrimonio los fundamentos en derechos los datos generales de las propiedades y yo establezco el patrimonio inicial el patrimonio inicial le habíamos dicho que era el valor que tiene el inmueble al inicio de la relación matrimonial y lo divido el terreno costaba 8.399 y la pregunta es de dónde sacó la información del registro público el valor de la mejora 25.000 el patrimonio final en este caso solamente era un inmueble ¿ese valor de los mínimos un inmueble va a privar el de redito público porque es el de un arquitecto? no pero es el inicial siempre va a ser de redito público siempre el final puede ser un arquitecto exacto el final aquí ponemos que el precio del mercado en ese momento era 515.000 hacemos una anotación que el hecho de que la valor diga 115.000 no significa que a mí me va a ganar 115.000 lo seguimos fundamentando entonces empieza la relación matemática patrimonio inicial patrimonio final el excedente entre patrimonio inicial y final es la ganancia pero sigue un subtotal por decirlo así de ese de ese inmueble había una hipoteca y todavía se debía 15.000 dólares entonces el patrimonio final que era lo que el monto del inmueble menos lo que vale hoy que era a través de un avalúo de un ingeniero me da un total ese total y el resto de la deuda no satisfecha me da un monto y tú le tienes que decir al juez decírselo lo que se tiene que distribuir el 50% para esta persona es esto y el otro 50% a esta persona es esto y lo sigo fundamentalmente derecho y muy importante señores muy importante el informe el informe que dice pongan esto porque los clientes hacen los locos porque los clientes hacen los locos no yo fui contratado por el tribunal cuando ustedes son perdidos del tribunal pónganle su informe eso porque porque el que perdió es Iñagarra y no te pago y a mí me pasó mucho y ya no me va a pagar le meto un proceso no por eso es que yo siempre le digo que me pague antes de entregar el informe no lo entrego porque no pagan con los imajos no pierden bien en este caso yo cobré como 1500 que es lo que le digo que debe ser lo mínimo que se puede cobrar y mira lo que puse yo cuando era perito del tribunal solicito cuando presenté el informe que las facturas de cobro fueran cotejadas por el tribunal ya para su validez porque en la experiencia más que siempre estaba aburrido presentaba el informe no me pagaban yo dije espérate ahora lo pongo bien vamos a ver entonces ahora una sentencia un comentario dígame en estos casos obviamente si se identifican los peritales pero en esta parte de lo que he ido viviendo en los inicios de sucesión hay veces que hay un lado que les dejan que la parte de su accidente lleve su perito hay uno que te nombran el tribunal ah eso es diferente si yo sé que es diferente pero es curioso porque hay veces que hay peritos que te salen no usted tiene que hacerlo todo usted lo hace y nada más le firme no lo que pasa es que se lo contempla el código judicial yo tengo tengo que entregar el lunes yo nada más tengo que llamar el perito se está ganando como 400 dólares para que me firme yo le hice todo bien la sentencia se formó la pelea el juez empieza a narrar las consideraciones del tribunal todo el recorrido los informes periciales el informe de este dio 120.000 de este dio 120.000 de este dio 80.000 y el mío dio 70.000 y ya como los jueces me conocen dice en este orden de ideas se observa que dentro de los informes presentados el licenciado Aníbal Guerrero perito designado por el tribunal señaló en su informe pericial que el valor de la finca objeto de presente litigio indica que el patrimonio inicial es de 28.000 y como patrimonio final la suma de 70.000 y que dijo el tribunal ahí el tribunal falló que en base a mi informe pericial se tenía que repartir 10.500 a cada uno de las partes en base a mi informe pericial después que termine el proceso usted tiene que estar pendiente de algo que este mandato levantar después que le han pagado a ustedes que se levante si su cliente perdió cuando él paga que se levante la marginal porque si no se levanta la marginal de registro público usted no puede vender esa propiedad pero cuando usted le pagó los 10.500 a la contraparte usted hace un escrito donde usted pagó ya sea un cheque de gerencia que le recomiendo un cheque de gerencia no que te voy a mandar un ACH no un cheque de gerencia y haga un escrito y después cuando lo presenta el tribunal otro escrito diga se solicita el levantamiento de la marginal en el registro público porque si no eso va a estar secu seculor y usted pagó bien y por último para vamos a ver bien aquí vamos a ver algo rapidito las famosas capitulaciones matrimoniales le vamos a pasar este escrito usted va ante el notario pide un número de escritura esto usted puede hacer un montón de plata puede cobrar ah se me vea dinero usted puede cobrar 350 dólares por esto pero usted tiene que explicar al cliente la importancia la importancia porque usted le está cobrando 350 dólares esto usted va el nombre de la notaria las partes no eres no eres tú y es otra que se llama iris del cargo de montoya no porque ahí dice iris y miren lo que dice por medio de las cuales fijan como es la separación de bienes y la ley dice que se debe elevar a escritura pública donde cada parte gestiona y administra sus bienes de forma separada e independiente ya sean propiedades terrenos cuentas bancarias vehículos y todo bien que sean dueños de los otorgantes como el régimen económico matrimonial y dice que se someten y regirán atendiendo al régimen económico matrimonial de separación de bienes acuérdense que la ley dice que cuando no se estipularon capitulaciones matrimoniales entonces la de las ganancias ellos con esta capitulación están diciendo lo mío es mío punto ellos no están sujetos a un proceso en el futuro porque ya lo elevaron a escritura pública y lo ponen en este caso porque era así una casa que estaba en la cumbre y estipularon que la otra casa era del otro señor también también todo aquí en este documento todo lo que tú quieras hacer y que las partes al final porque ya está la escritura que firmen firmados con huella y que firmen la notaria ok bien ya ahí tienen 350 dólares para que le digan a sus clientes y vamos a ver por último el caso este que fue el caso grande que era lo mismo solamente la diferencia era siempre siempre el buen abogado debe ser con un microscopio ver lo que a simple vista no se ve siempre cuando sean los procesos de familia ustedes vayan al notario y que su cliente ponga la huella para que el día mañana no se le invalide lo que pasa es que a ver miren hay abogados que se han hecho muy anillos del notario entonces cuando tú vendes una propiedad y la licenciada lo sabe dale dale mándame la foto por whatsapp me la manda nuestra diseñadora gráfica y si te porque ahora con la inteligencia artificial la depasataba don antroque lo estaban llevando a la policía y eso yo pensé que era verdad no entonces eso es peligroso porque tú puedes agarrar la foto mía sentado firmando pero te tengo una mala cabeza como ha pasado a la procuradora un día ella querió a alguien porque le pusieron una mujer desnuda le pusieron la cabeza es una falta de respeto entonces eso es peligroso entonces hay muchos abogados que se han hecho muy amigos los notarios y omiten esto pero esto tiene que tener la huella exacto ojo ya este es un tema más adelante la parte civil no con un poder notariado pero cuando tengan tiempo muchos poderes muchos sellos de notarios dicen que él verificó la firma más no el contenido y es un proceso en materia civil que voy a seguir haciendo estos cursos que pasa con un poder con eso que dice que el notario reconoce solo firma y no contenido eso puede invalidar un proceso pero ya estamos contra el reloj bien esta demanda se la puse es una demanda mucho más amplia había muchas propiedades todas estas propiedades aquí dije que esta persona traspasó fraudulentamente un montón todas estas todas estas propiedades la traspasó esta empresa manantial subterráneo pero él pensó esta persona pensó porque el momento que algún abogado que no estudia le dijo mételo en una sociedad y te libraste no no señor y yo le dije a la jueza que no y entonces para desgracia de él porque bueno repito estos son casos de estudio pero usted tiene que estudiar bien esto él traspasó las fincas que costaban muchísimo dinero y miran cuánto la traspasó de cuatro dólares y usted sabe qué sucedió no 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 tú puedes traspasar tú puedes traspasar un dólar no hay ninguna falsedad ahora te voy a decir qué pasó más adelante miren miren los precios veinticuatro miren este fue veintinueve cuarenta y dos vamos a ver si tengo aquí el informe ese vamos a ver el informe periciales no creo que no creo que esté aquí vamos a ver el informe pericial qué sucedió con ese informe porque el el abogado que no sabía nada le dijo a al a su cliente no me ponle veinticuatro dólares no 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 Bien, vamos a abrirlo aquí Vamos a abrirlo aquí Bien, miren lo que pasó aquí Como los abogados es lo mismo Pero mucho más amplio Porque eran muchas propiedades Bien, vamos a abrirlo aquí Bien, miren esto Como el señorito pensó que era más inteligente que su mujer El patrimonio inicial de él ¿Cuál es el problema de que el patrimonio inicial sea bajo? Que el patrimonio final va a ser tan alto La ley dice que el patrimonio inicial menos el final la diferencia es la ganancia El señorito tenía propiedades carísimas Y el patrimonio inicial era 112.180 Pero, miren lo que sucedió El patrimonio inicial Y miren cuánto valió la propiedad Un millón quinientos trece mil Y esto sucedió en Chiriquí El bruto, el que yo era bruto Y miren la diferencia No, es el mío Porque aquí yo era el abogado Él trabajaba con nosotros El contador de nosotros Miren cuánto terminó esto Porque el abogado inteligente Pensó que Claro, eso tiene un porqué El precio bajo Por los impuestos que hay que pagar Entonces 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 el monto Que nosotros pusimos Porque ojo Contratamos a un señor Que no sabía nada Ahí tuvimos un fallo Contratamos a la persona que iba a hacer el avalúo Yo dije Miren el informe Miren cómo lo puse Patrimonio inicial Patrimonio final La diferencia Seiscientos treinta y siete mil Lo que se le debía al banco La ganancia a repartir A mi clienta Le tocaba Setecientos ochenta y siete mil Pero la perita del tribunal De Chiriqui Que es un Que sabe muchísimo Fue Más pulida Y al final La juez determinó Que el monto a pagar No era eso Era ochocientos noventa mil Entonces Lo que le quiero decir con esto Este es un proceso Que ustedes hoy inician Si ustedes lo aprenden Y estudian Usted tiene que hacer mucho dinero A veces yo critico Aquella persona que se la pasan estudiando Estudian 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 Para mi es que estudia Y me hace dinero Eso no sirve Usted tiene que salir Con una mentalidad Hoy de aquí Que cada Por lo menos licenciado Que tiene más títulos Usted olvide Que tenga setenta y tantos años Usted Usted te viva la plata Yo diría que un señor A los noventa y tantos años Será buen ingeniero Digo Ya también ese es el extremo Mentira Usted tiene que hacer plata Yo detesto la gente Mire Cuando usted está en una empresa Aprendan y váyanse Dieciocho años Una empresa ganando Quinito dólares ¿Se mediocre? No Que yo creo Yo trabajo en el gobierno Porque soy amigo del diputado Porque no se quede Y cada vez que Y cada vez que Cambia el gobierno A buscar empleo Estudien Esta es la herramienta Que ustedes hagan dinero Bueno, esa fue una de las razones Por la cual decidí Tomar el seminario Porque Como yo soy funcionario En la asamblea nacional Mi pensamiento es Aprender Aprender Y no firme nada Porque después Va a estar como allá Dice Ustedes vivan el diputado ¿Sí o no? Dice que más o menos Porque él era gordito Y barrigón Y yo había una sombra Yo tengo una serie de preguntas Aquí a la gente Venga, venga Ya estamos en la época Bien Pausa primero Todo lo que dieron Se lo vamos a pasar por correo En varios correos Porque O por WeTransfer Ustedes que están aquí Que son unos campeones Si el caso es muy grande Yo los asesoro y les cobro No digan nunca No a nada Este caso Una abogada en Chiriquí Que fue la que le dije A mi cliente Me dice Licencia Yo no le voy a cobrar Yo hago todo Porque voy a aprender Porque la segunda Cobro yo Pero me fugí Porque hoy en día Ah no, no, no Si tú no me pagas yo Yo cuando estaba joven ¿Qué adiós tú? 24 Yo cuando estaba más joven que tú Se burlaban de mí Ah, y el bobo Siempre me quedaba Hasta cará El bobo Sí, pero es que el bobo Estaba aprendiendo A nosotros nos educan Desde la escuela Estudia Pa' que tengas un mejor empleo Es que cuando Cuando Yo una vez vi una anécdota De un elefante Son esas anécdotas Que la gente habla Era un elefantito Que tenía una cadena En el pie En la pata Y el elefantito Pero el elefante creció Entonces el elefante Dio como que toda su vida Cuando estaba niño No podía romper las cadenas Dio no, no va a poder Desde la escuela Estudia Pa' que tenga un buen empleo No Los que tienen una idoneidad De abogado Y no hacen plata Es porque no quieren Porque no se buscan Y en el caso de ustedes Cuando les sale un caso de esto Yo les asesoro y les cobro Licenciado El caso está pesado Este es un caso Era un caso De 1.5 millones de dólares Y ahora Viene la parte de ejecución Porque le va a secuestrar La agotación de combustión O me la ha pagado ¿Viste? La secuestro Sencillo Porque me voy a recibir Entonces Este material Se lo voy a entregar Pero para ustedes Mira como le dice La amiga Dice Oye Te voy a decir Es que Juan anda Con Patricia No, no Yo soy una tumba Ey Está divina La última Y ahí Cuando llega la universidad Dice que todo el mundo Dice ¿Y qué pasó aquí? No, es que Dijeron que todo Nada No sé Eso es por ustedes Para que Para que se nutran Y tengan las herramientas Es como Ucrania Ucrania La OTAN Le ha dado las herramientas Para hacerle frente a Rusia Ustedes tienen hoy las herramientas Para hacerle frente Al proceso de liquidación De régimen económico matrimonial Iniciamos con la pregunta Y la respuesta Bien Pregunta ¿Quién quiere preguntar? ¿Sólo? ¿Está bien o no? Dígame Yo sé que está Un cuestionario Preelaborado Velo, 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 velo Hace un rato Ustedes han hablado Muchos ejemplos Del régimen Patrimonial Y del financiado Digo Patrimonio inicial Pero no solamente Puse el pueblo Bien La pregunta mía La señora Ya se nos da La otra La otra Bien Dinero Terreno Gallina Ganado Vaca Todo lo demás Y Asumo que no Lo activo Pero Lo activo Caí Los encajientes No O O algún tipo De pluralidad Que tenga La persona Marca Marca Usted Podrá Tener Si usted Ahora mismo Es el dueño De la marca Coca-Cola Pero usted no Tiene líquido El solo Usted Decir que es dueño De la marca Yo tengo Multimillonaria Ese es intangible Claro que entre El intangible Claro 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 que sí O sea Por eso es que Este Este es Este es La carrera De nosotros Como abogados Es una carrera De pensar Porque hay abogados Que se limitan Y que Que solo es lo que El licenciado dijo La carrera va más allá El intangible Puede abrirla ya Para que sea El intangible Todo Lo que La parte El contrario Del que lo contrató Usted Es susceptible De que La esposa O el esposo Le pertenezca Punto Todo Todo Ahora Derecho de herencia En el caso específico Una persona Crea Un caso fijo O fideicomiso Para sus hijos ¿Es cuál es el Inicial? Sí Yo tuve un caso Que secuestraron Hasta La parte Que una señora En vida Es como que yo digo Yo le dejo a Juan Pérez Cuando yo me muera Cinco millones Que era así Y le secuestraron Cinco millones Y le dice la señora Cálmate Yo no me muerco Usted es loco Y fue y lo cambió Sí El amor inicial El amor inicial Del apartamento Me imagino que por default Es una pregunta Pareciera Controta Pero Vamos a poner Y yo no me casa Y Estoy con mi nombre Aquí Oye Estaba invitada a la boda Me decidí No Pero yo Bueno Estoy aburrando Un apartamento Para 250 mil dólares Por trayectos Que ya le daban Uy No El amigo Le dio la cabeza Y dice Eso se rebaja Porque hay que devolverlo Sí, claro Bien Los ingreses causados Los pasivos De la cuenta No ¿Cómo se maneja Cuando uno presenta Un proceso de liquidación Uno le tiene que decir Al juez Señor juez No hay ganancia Porque El préstamo Era 30 años Llevamos 10 años Pero para que esto Se libere Yo tengo que cancelar El préstamo Y si bien es cierto Hoy debo 200 mil dólares Pero en 20 años Yo habré pagado 400 mil Entonces Mal podría Repartir Una ganancia Que es falsa Porque Lo que busca La norma Es Repartir La ganancia Si ese apartamento Estuviera Pago Es diferente Pero como yo le debo Al banco Yo tengo que pagarle Al banco Para entonces Que haya una ganancia Y si yo determino Que de aquí A los 20 años Que faltan Yo tengo que pagar 189 mil dólares De los 200 mil dólares Que debo Sería 389 mil Y ese apartamento Vale 300 mil Hay una pérdida De 89 Ya Muy bien Bien Antes Antes De una pregunta De crédito Iris Se ha acabado Tanto Si no Estaba 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 Nadie le mandó Nadie le mandó a meterse con Iris Que ahora le dejó en bancarrota Y ahora se fue con Jonathan Exactamente La persona tiene un inmueble Que tiene dos hipotecas Pero por ejemplo Si la persona tiene un apartamento Anterior al matrimonio Que tiene una hipoteca Pero se pasó con esta persona Tiene otra hipoteca con ese apartamento ¿Cómo funciona la hipoteca? La primera hipoteca ¿No entra dentro del rey? Con el inmueble también allá Lo delicado de no hacer capitulaciones Es que si usted tiene un apartamento Y se casó Eso viene Se incluye Que es una discusión que tienen los tribunales Esa la incluye Claro Sí Mejor De verdad De verdad De verdad O usted crea una fundación O se crea capitulación O se porta bien Y si se busca iris Mejor que se porta bien Porque esas mujeres De un carácter serio Y va a poner una cadena En el pie Como en el cuarto ¿Qué más? Pregúntale Lo que usted comentó De fundaciones Lo que está en la fundación Si es susceptible No, nada Y la otra es Lo que está en fideicomiso Si es susceptible Lo que está en fideicomiso Si es susceptible De intuirse acá Porque Explícame bien Como así fideicomiso Si, sé que Esa es la figura Del fideicomiso Pero ¿Qué podría Citar tu nombre? Si Bueno Supongamos que yo Tenga varias propiedades Y las Yo como Fideicomitente Vas a un fiduciario O un beneficiario Que sería yo mismo O mis hijos Que se yo O un familiar Todo lo que sea Tu nombre En el tiempo Va Es por lo menos Este edificio Te explico El fideicomiso Que a veces El fideicomiso El fiduciario Perdón Y que es el beneficio Al final Acuérdate que ahora Pues esto le debuches Si Si otra persona Dice que también No entraría No Pero si está Nombre tuyo Va Por eso que hay que Hacer un estudio De esto La última Me imagino que Hay disoluciones Que usadas Supongamos que Se casan Dos personas De muchos recursos Me hicieron Capitulaciones La mujer Quiere participar Cuando ande lo Que lo Es lo mismo Que hicimos Pero solamente doble En este Que yo presente Que le voy a mandar Están las dos personas Y entonces Un ejemplo A mi me salió Que te tengo que dar Un millón La mujer Y el hombre Le salió Que le tenía que dar A la mujer 800 mil Entonces nada más Le da 300 mil Ya Ya Listo así Si Bien Señores De esta forma Terminamos este Este proceso De este seminario Ustedes tienen que estudiar Investigar Fanny le va a entregar Su certificado De participación ¿Ya se le entregó? Se le va a entregar Si Dígame Claro Si claro Ahora No me digan Como una vez Yo Yo soy Abogado Laboralista Una cliente Que le dice Una pregunta Me pasa que Tengo un cliente Tengo un trabajador Que tiene 40 años Entonces queremos Liquidarlo Y usted Quería que le hicieran La liquidación Que le calcularan Ya Pero si claro Entonces Vamos a entregarle El certificado De verdad muchachos Si ustedes estudian Si ustedes aprenden Ustedes van a hacer dinero Lo que pasa es que El tema de liquidación De reina económica Matrimonial Es amplio Nosotros vamos a seguir Haciendo talleres Donde vamos a poner Cuando El apartamento Está a pago Cuando hay hipoteca Cuando Alguien prestó dinero Supongamos Su mamá le prestó Medio millón de dólares Para que comprar apartamentos Que son casos reales Y hay un documento Que la mamá dijo Que era un préstamo O sea Que pasa Cuando el banco Entra como tercer interviniente Que pasa Si fallaron En contra mía Que pasa Con el tribunal De apelaciones Que pasa Si yo Si yo llevo a casación Esto nosotros Estamos viendo La puntita del iceberg Claro Esto viene Tribunal superior Que pasa Cuando yo llevo Me dice Que es temporario La ley dice Que cuando subo A tribunal superior Es susceptible De revisión Entonces Vamos a seguir haciendo La fase 2 Que vamos subiendo Hasta llegar A la corte Suprema de justicia Que dijo El tribunal De primera instancia De segunda instancia Y que dijo la corte En relación A un proceso Que le vamos a dar Servimiento De igual forma Como tú Llegaste tarde Yo antes de diciembre Estuve haciendo un libro Que de verdad Hace la biblia De los abogados Hay abogados Que no manejan esto Como el caso Que yo tengo El abogado primero Hay un abogado Que está bastante perdido Quiere pedir Un apartamento Que tiene un año Y él dice Que hay ganancias No Él está equivocado Vamos a hacer un libro Donde vamos a hacer Todos los ejemplos Que sea práctico Que usted dice Tengo un caso Tres propiedades Están hipotecadas Eh Pam Buscamos la referencia Pero lo que dijo La corte Y los tribunales Decía alguien El papel aguanta todo Que este papel Sea el inicio De tu carrera exitosa Como abogado Información Información sumamente valiosa Escritos ya aprobados Comprobados Escritos que ya En los tribunales de justicia La sentencia fue favorable A los informes periciales Así que nada más Lo que tiene que hacer Ponerles su nombre Su título Y Dios lo bendiga Que pasen Buenas tardes Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!